...de gobierno para reclamar por los más de 6 millones de dólares que se les da deuda por pagos atrasados. Su protesta se desarrollaba en los bajos del municipio de Quito cuando quisieron pasar la valla para llegar a la presidencia. Fueron impedidos por la fuerza pública que los mantuvo alejados con gases y perros. Más tarde la ministra del interior, María Paula Romo, ofreció disculpas a los empleados impagos por el uso excesivo de la fuerza. ¡Ole! ¡Abusivo! 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡No seas abusivo, oye! ¡Ey, ey, ey! ¡Ole! 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 ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Oh! ¡Ole! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Miren, oye! ¡Oye! 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 ¡Mira el perro! ¡Mira el perro! ¡Mira el perro! ¡Ayúdale! ¡Mira el perro! ¡Tranquilo! ¡Nadie está volviendo! ¡Estamos viendo! ¡Oh, hey! ¡Tranquilo! ¡Oiga! ¡No, no, no, no! ¡Dónde está el pacífico! ¡Me está mordiendo! ¡Pero me está mordiendo! ¡Me está mordiendo! ¡Me está mordiendo! ¡Me está mordiendo! ¡Mira! ¡Ya, ya! ¡Ya, policía! ¡Ya, policía! ¡Ya, policía! ¡Ya, policía! Asesinos, 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 asesinos. Sí, pero vean, esto lo estamos diciendo, lo estamos diciendo que tranquilo, pero imagínense, escogí y le lanza al perro, ¿cómo puede ser posible? ¡Tampoco lanza el perro! ¡Pero tampoco lanza el perro, pues! ¡Muchas gracias a su nombre y su cargo! Luis Herrera, Secretario General del Comité de Empresa de los Trabajadores de Gama Són. ¿Qué es lo que están solicitando esta mañana aquí en la Plaza Grande? Estamos pidiendo que se elite el trámite del cobro de las sabatinas. Llevamos dos años pidiendo exactamente lo mismo. Vamos a diciembre y las cosas se están empeorando. Los trabajadores vamos al cuarto mes sin sueldo, al un año cinco meses sin los aportes del seguro social. Y esta situación se está agravando porque los trabajadores no tenemos ni siquiera para el bus para ir a nuestros trabajos. Exigimos al señor Augusto Briones que dé celeridad en el trámite y que lo más pronto posible se dé la solución que estamos pidiendo, que es el pago de las sabatinas. No es el pago de los argentinos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa?